Comenzamos esta aventura en Sechura Piura, con su impresionante mina de sal. 10.000 hectáreas de pura sal. En Ica, destreza sobre sus dunas en los rápidos tubulares. Enigma y misterio con los geoglipos y petroglipos en la superficie de Palpa. Una ruta ecológica hacia el Cerro Campana en Trujillo. Y terminamos en la erosionada elevación rocosa de Mil Hojas en Camaná. Cientos de capas de tierras, destino, desierto. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche. TV Perú, somos todos.